Las familias del Diamante de las Segovias estarán siendo parte de un derroche de poesía y cultura, actividades que se estarán realizando en diferentes puntos de la ciudad, dando a conocer la vida de Rubén Darío. Este hombre ha sido reconocido por su poesía, entonces eso nos enorgullece a nosotros como nicaragüenses. Un poeta que revolucionó la poesía, revolucionó la literatura. Con danzas, polcas y mazurcas del recopilador Don Felipe Urrutia, en el Parque Central 16 de Julio, se dio por inaugurado el Festival Internacional de las Artes del Príncipe de las Letras Castellanas. Así es que nos sentimos satisfechos, contentos con esta participación de la familia esteliana y por supuesto siempre honrar a Rubén Darío. Más que bonito y emocionante y eso es un excelente trabajo que está haciendo el gobierno y eso es lo más importante que tenemos que destacar. Lo que está dejando en sí el gobierno no es una fiesta por ser una fiesta, es que está cultivando el propio legado. En los departamentos del país se realizó esta actividad, así los nicaragüenses seguirán recordando al máximo representante del modernismo literario de la lengua española. En este LIC, con cámara de Kenneth Lazo, les informó Jairo Leyva.